La zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán, abrió un nuevo espacio al público. Se trata de El Palomar, un conjunto arquitectónico ubicado cerca de la Gran Pirámide que se suma a los edificios como la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador que siguen cautivando a los visitantes. Un área en la que se trabajó durante los últimos meses y que pertenece al periodo perclásico de entre el 400 a.C. al 1000 d.C. y en el que se presume vivían personajes de élite. Este conjunto era un conjunto palaciego, es decir, es donde vivía la élite. Y hace aproximadamente seis años encontramos un collar de caracoles con unos glifos y está representado allí un gobernante que se llama Sagnicté y que la fecha que obtuvimos es del 810 d.C. Entonces, es un conjunto de ese año y de alguna manera está en estas habitaciones, habitó la élite de Uxmal para esa época. Mediante un sacpe, camino blanco en lengua maya, el Palomar conecta con la zona principal de Uxmal donde se encuentran los edificios más emblemáticos del sitio. Las áreas principales de las edificaciones inician en la parte sur con el llamado grupo triádico y con un templo, edificios laterales y un basamento que da pie a una escalera que se atosa a la fachada de las construcciones que comunican al cuadrángulo del Palomar. Las cresterías que se observan en el edificio principal es un estilo arquitectónico de la región PUC llamado Peninsular. Otro basamento da paso a una nueva escalera volada que comunica al patio hundido, donde de inmediato puede observarse el sacve que se integra al conjunto tardío o a la parte ya conocida de Uxmal. Este es todo el sistema de cuadrángulos y basamentos del conjunto del Palomar que este conjunto se diseñó aprovechando el relieve natural del terreno. Eso nos habla de una destreza en diseño, en planeación urbana que de alguna manera desde el preclásico, desde el 400 a.C. fue creciendo hasta más o menos el año 1000 d.C. Entonces en este conjunto tenemos una larga ocupación con diferentes estilos arquitectónicos que aún faltan por explorar. El Palomar es una ventana a más de 12 siglos de historia y la zona arqueológica de Uxmal también podrá ser visitada por usuarios del Tren Maya desde la estación Mashcanu, Yucatán. Con uno, Katia Espinosa.